Bienvenidos amigos de Área Blanca. En la clase del día de hoy aprenderás a identificar los diferentes tubos para recolección de muestra sanguínea, su contenido, los códigos de colores y sus funciones o aplicaciones. Muy bien, vamos a revisar los tubos para recolección de muestra sanguínea, los códigos de colores, su contenido y la aplicación que tiene cada uno de ellos. Cuando tomas una muestra de sangre que pueda resultar un procedimiento demasiado sencillo, también es muy importante que tomes atención en qué tubo vas a depositar esta muestra para evitar complicaciones y que piques a tu paciente en balde. Iniciando con los tubos de tapa roja, estos tubos en realidad no poseen un aditivo, tienen un activador en las paredes, un activador de coagulación y una capacidad de 3 a 5 mililitros dependiendo la marca y el tubo con el que te encuentres trabajando. Se utilizan para muestras de serología, banco de sangre, factor grupo RH. Continuando con los tubos de tapa de color amarillo, estos tubos tienen una capacidad aproximada de 3.5 a 5 mililitros, poseen un activador de la coagulación por aspersión en las paredes y también tienen un gel de polímeros. Estos tubos se utilizan para química sanguínea sobre todo y todos los derivados y pruebas que se pueden obtener de la química sanguínea. Los tubos de tapa de color azul poseen un aditivo de citrato de sodio, tienen una capacidad de 1.8 a 2.7 mililitros, se llenan por vacío. También es muy importante la recomendación de que jamás le estés quitando las tapas a los tubos porque precisamente pierden este vacío y la cantidad de sangre que se tiene que administrar en cada uno de ellos tiene que ser por vacío. Entonces es muy importante que los manipules como se encuentran desde fábrica. Tienen una capacidad de 1.8 a 2.7 como había mencionado y se utilizan para pruebas de coagulación, tiempos de coagulación, fibrinógeno, agregación plaquetaria. Los tubos de tapa de color morado, estos tubitos tienen un aditivo que es EDTA, un anticoagulante por aspersión en las paredes. Tienen una capacidad de 3 a 6 mililitros y son muy frecuentes que se utilizan, sobre todo para hematología, la famosa biometría hemática. Estos tubos se utilizan para este tipo de pruebas. Bien, finalmente los dos tubos pequeños que se encuentran aquí de color lila y de color ámbar con tapa amarilla se utilizan para muestras de recolección de pacientes pediátricos. Estos tubos, a diferencia de los que vimos anteriormente, no se llenan por vacío, no poseen un caucho en el que yo pueda insertar la aguja. Es importante también mencionar que cuando tú colocas la aguja en los tubos, la dirijas hacia las paredes para evitar la hemólisis de la muestra sanguínea. Bien, retomando esto, es importante que los gires con cuidado y una vez que quitas la tapa, dejes caer las gotas suficientes para llenar la cantidad de sangre que se necesita. Este tubo de color lila tiene una capacidad de 250 a 500 microlitros y el tubo de color ámbar tiene una capacidad de 400 a 600 microlitros. Es de color ámbar precisamente para proteger las muestras sanguíneas que son fotosensibles como bilirubinas, química sanguínea y el de color lila sería prácticamente el equiparable al de color morado para biometría hemática y pruebas serológicas en pacientes pediátricos. Muy bien, pues estos son los tubos para recolección de muestra sanguínea que tienes que dominar, que tienes que conocer de manera muy básica. Si eres médico interno, si eres estudiante de medicina y ya estás realizando prácticas en hospitales, es de igual importancia tomar la muestra sanguínea de manera adecuada con una técnica correcta, pero también es muy importante transportar y la recolección de la muestra para evitar complicaciones. Adiós. 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 Adiós.